Pues para los que piensan que el mundo de la Fórmula 1 es puro bluff, vamos a escuchar la respiración agitada de Checo Pérez al pelear, después de pelear con su ingeniero Hubert y ver que posiblemente pierda el podio durante el relanzamiento del Gran Premio de Holanda. Finalmente pierde el podio, pero un momento de tensión que vivió con su ingeniero terrible. Vamos a oír este momento de Checo. ¿Se va a ir a la P4? We'll confirm everything. ¡Gracias! ¡Gracias!